El Hotel Cocoro ofrece vistas al volcán Arenal y dispone de spa, piscina panorámica y habitaciones y villas ecológicas ubicadas en jardines tropicales. El establecimiento se encuentra en un bello lugar de La Palma, a 2 kilómetros del Parque Nacional Arenal. Las amplias habitaciones y villas del hotel Cocoro tienen decoración costarricense atractiva y mobiliario de madera. Hay aire acondicionado, nevera y televisión por cable. El restaurante Umami elabora cocina costarricense con matices japoneses. El spa wakami ofrece diversos tratamientos y el Cocoro cuenta además con aguas termales y bañera de hidromasaje en sus jardines. La zona es ideal para hacer senderismo, rafting y tirolina. El lago de Pueblo Nuevo y la localidad de La Fortuna están a 10 y a 7 kilómetros respectivamente. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.